¡Hola muchachos! Estamos de vuelta con un nuevo episodio de Ark Y este día vamos a tener un video de enfrentamientos Dije episodio al inicio, bueno, este no es un episodio de la serie Sino más bien es un video de enfrentamientos Ya saben que desde hace bastante tiempo comenzamos con los enfrentamientos aquí en el canal Y bueno, el día de hoy tenemos un video mostrando a dos de las criaturas que llamaron más la atención En esta expansión o en el DLC que metieron del desierto y toda la cosa Y estas criaturas pues son obviamente el gusano que tenemos aquí Y aparte el golem Y estos llamaron bastante la atención porque son criaturas que tienen digamos un efecto sumamente distinto a los dinosaurios que ya teníamos anteriormente Porque estos en primer lugar tienen habilidades especiales como por ejemplo este Que tú le puedes dar aquí a esta opción Y por supuesto se convierte de vuelta en una roca Que esto llamó bastante la atención, creo que fue una de las criaturas que más gustaron en esta expansión Pero también una criatura que es difícil de encontrar pero que también ha llamado bastante la atención Es el super gusano este de la muerte Así se llama, eh, gusano de la muerte Este gusano de la muerte pues simplemente llamó un montón de atención Porque vean la característica que tiene es que se sumerge en la tierra Esto me recuerda a una película, no sé si la llegaron a ver Que se llamaba Terror bajo la tierra o Terror en el desierto O Temors en inglés o bajo la tierra en España Bueno, tenía un montón de nombres pero en pocas palabras me recuerda a esos gusanos que salían en esa película Que bueno, no eran gusanos, realmente eran como dinosaurios Realmente esos porque eran de una etapa ya antigua Pero bueno, lo importante muchachos es que hoy vamos a enfrentar a estas dos criaturas Y ustedes se preguntarán, ¿cómo vamos a hacer este enfrentamiento? Pues simplemente vamos a liberar a uno Y posteriormente vamos a ponerlos en modo agresivo Para que uno que esté en modo salvaje o sea liberado Pues ataque y el otro simplemente pues se defienda Entonces muchachos vamos a comparar a estas dos criaturas Vamos a ver quién es más fuerte Tienen exactamente el mismo nivel Gusano nivel 150 Y Rock Elemental nivel 150 Así que vamos a ver de qué están hechos Vamos a ver quién es más poderoso Y descubriremos exactamente qué va a pasar después de que se revienten Así que muchachos vamos a enfrentarlos No sabemos qué va a suceder Pero yo espero que haya un buen enfrentamiento Si los vemos muy, digamos muy fuertes Y nos están haciendo demasiado daño Lo que haré será exterminarlos Y intentaré sacar unos de nivel 1 Para que sea todo más rápido Pero bueno, vamos a hacer que este sujeto se levante Señor, levántese por favor Que llega el momento de pelear Llega el momento de pelearse con un asqueroso gusano Y yo creo que voy a liberar ¿A quién libero? Voy a liberar a este muchachos Porque me da miedo de que el otro no ataque A ver, es que este es más complicado de manipular muchachos ¿Por qué? Porque te tienes que acercar un poquito así Vean, uy estoy metido en su cuerpo eh Tengo que acercarme a él Y tengo que darle en agresivo Ahí está En agresivo Y después Creo que ya con esto es suficiente Ya está en modo agresivo Y posteriormente lo que vamos a hacer es que Eh, usted, 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 usted Ah, que le... ¿Qué hace? ¿Qué hace ese loco? Usted lo que va a hacer No, 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 no Gusano, 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 gusano Gusanito, a ver Gusanito, ven para acá Ven para acá Porque yo lo que quiero es que te enfrentes en combate con este gole Ven para acá Y ahora lo que haremos será poner en modo, eh, eh, digamos salvaje al golem Para que, digamos, se empiece a atacar con este A ver, vamos a poner al golem en modo... A liberarlo, perdón Y muchachos, vamos a ver quién es más fuerte Si el golem o el gusano Vamos a ver Acabo de liberar al golem, por favor Eh, eh, bueno, muchachos déjenme pasar Por favor, eh, ahí estamos Perfecto, me deja pasar Y el combate ha comenzado Ya me estaba confundiendo Así que estamos viendo Un combate impresionante Entre el golem Y el gusano de la muerte Vean nada más Esto es lo más impresionante Que se puede ver Desde... Desde nuestra... Bueno, iba a decir otra cosa Pero se me fue ¿Eh? ¿Ya está? Pues ya ni me dio tiempo De justificar la payasada Que estaba diciendo Pero... Pues parece que el gusano Es más fuerte A ver cómo se quedó de vida A ver Vamos a ver cómo anda de vida Oye, pues no le bajó prácticamente nada Increíble No es carnívoro Me estoy... Ah, no, es que esto... Esto no es carne Esto es piedra Esto se pica con un... Pues con un pico Increíble, eh O sea, el gusano Reventó al golem ¿Y qué pasa si saco... A ver... Dos golems ¿Dónde tengo el golem? A ver, rock golem Rock golem Vamos Vamos Los va a reventar Porque obviamente está en agresivo Nuestro gusano Y se van a empezar a pelear entre ellos Contra dos golems, muchachos Vamos a ver quién es más poderoso Hasta el momento Pues el gusano resultó ser mucho más fuerte Obviamente tomen en cuenta que el gusano es una criatura un poco más difícil de encontrar E imagino... Ah, por cierto Hago un inciso No se puede domesticar Yo lo tengo domesticado con comandos Simplemente lo tengo domesticado para hacer la prueba Entonces, muchachos Creo que... En este enfrentamiento Podría ser que el golem Está... Está como que... Sufriendo bastante, eh El gusano está resultando ganador Y creo que... Esto se está decantando demasiado por el gusano Vean No creo que le estén haciendo demasiado daño Pero imagino... Que va a terminar ganando el gusano, eh Ahora está contra dos O sea, el daño es doble Y encima le está costando bastante trabajo al gusanillo, eh Es tan agresivo nuestro gusano Lo que quiere decir es que forzosamente los tiene que atacar Y los golems, pues, se están defendiendo solamente, eh Uy, se están pegando entre ellos Son un poquillo torpes Bueno, tomen en cuenta que son rocas O sea, no esperen que se muevan ahí como gatos Eh... Pues parece que está reventando el gusano, eh Bueno, y también mis pinchos estos Que no había tomado en cuenta eso Creo que los pinchos no le hacen daño a los golems estos Bueno, la verdad no tengo idea Porque vean como que los atraviesan, ¿verdad? De hecho nosotros vamos a volar Para ver qué sucede Pues ahora el enfrentamiento está más... Eh... Equilibrado Si se dan cuenta Ahora el gusano está sufriendo Eso sí, lo dejé con un poquito de vida baja Pero si se dan cuenta los golems Ya están a punto de romperse Vean, ya tienen la roca muy quebrada E imagina... Toma, ya está uno Ha caído el primero E imagino que este va a terminar... Pues ya está Ha terminado cayendo Eh... El último golem Lo que se traduce En que el gusano, muchachos Pues es más poderoso O sea, ha aguantado a tres golems El mismo gusano Es que es increíble, eh Pues creo que con esto queda asentado De que el gusano Es el más poderoso, muchachos La verdad Pues esto me sorprendió Pensé que los golems Iban a dar más batalla Pero... Bueno, aún así lo dejaron Ya casi muerto Pero tomen en cuenta Que eran dos O sea, le estaban haciendo daño Al doble Y en, digamos, la mitad de tiempo Y aparte Ya se había enfrentado Anteriormente a uno Lo que quiere decir Es que el gusano Es más poderoso Que los golems, muchachos Que los golems, perdón, muchachos Así que, bueno Este video de enfrentamientos Ha sido completamente exitoso Hemos descubierto Que el gusano Es más poderoso Y estoy muy contento De volver con estos videos, muchachos Porque tomen en cuenta Que prácticamente en este canal Iniciamos con este tipo de videos Bueno Eh... Yo y unos canales de Estados Unidos Comenzamos a subir enfrentamientos Ya posteriormente Otros canales en español También comenzaron a hacerlo muy bien Pero nosotros fuimos De los pioneros, eh Pero bueno Espero que les haya encantado este video Revienten el botón de like Si quieren volver a ver más videos De enfrentamientos Por supuesto serán ya más preparados Y toda la cosa Porque, bueno Apenas acabo de regresar A estos videos Y aparte Tranquilos por la serie Porque obviamente continúa La serie estará más tarde Bueno A lo mejor para A lo mejor este video Ya lo están viendo Cuando estén viendo el video de la serie Y bueno Al momento en el que lo estoy publicando Pues también No puede subir el episodio de la serie Porque Tuve un problemilla ahí Con la tarjeta gráfica Ya saben que últimamente Estoy teniendo problemas Y aparte Debo decirles, muchachos Que si están aburridos Este domingo Porque este video Lo estoy subiendo en domingo Les digo A lo mejor lo están viendo otro día Si están aburridos Tranquilos Porque aparte de este video Muchachos En el segundo canal Que ya saben que siempre está En la descripción Habré subido un video De Clash Royale Jugando con las barajas Que me hicieron los suscriptores Así que Si quieren ver un video Largo De Clash Royale Ahí está en el segundo canal Dura como 30 y tantos minutos O sea que Ahí hay bastante diversión Entonces muchachos Este día Pues es que ¿Saben por qué lo digo? Porque a mi me pasaba Que los domingos Ya no había nada En la televisión Ya no había nada que ver Ya no había Ya los canales De YouTube Ya habían subido Bueno yo no Yo cuando estaba pequeño No había YouTube Pero me refiero Que ya no había nada El domingo que hacer Y luego como Un día antes de escuela Y todo eso Como que estaba estresado Y como que quería ver Algo para entretenerme Y se los digo Pues porque si quieren entretenerse Pues ahí está en el segundo canal Un video de Clash Royale Como siempre Estoy subiendo diario ahora Y aparte pues Tranquilos Porque la serie Va a estar Ya más tarde O mañana O al rato En este mismo canal Muchachos Así que yo me despido Espero que les haya encantado Este video Si quieren ver más videos De enfrentamientos Revienten el botón de like Y aparte Pónganme en los comentarios Que otros enfrentamientos Les gustaría ver Pongan cualquier criatura Cualquier especie que haya En Ark Yo la puedo enfrentar Contra cualquiera O sea si quieren que vea No sé Un dodo contra la matícora Lo puedo hacer O mil dodos contra la matícora A lo mejor se me laguea Un poco el juego Pero si quieren Ver un enfrentamiento Así descabellado Pónganlo en los comentarios Porque yo lo puedo llevar A cabo Así que muchachos Un saludo Y eso es todo Vean nada más ese gusano Se volvió loco